Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito es tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Suscríbete al canal Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay azancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor ¡Oh! 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 Qué bonito tú, vestido blanco, que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar No, no, nombre no La, la, la... Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a tu alma y dedicarle una canción, darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Oh, 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 qué bonito tú, vestido blanco, que ella baila, que ella baila con el campo, mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti, es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó, grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor, si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación, dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas como el loco que no te para de amar, a vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas, tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Desnudar tu alma y dedicarle una canción, desnudar tu alma y dedicarle una canción, que toda tu mirada me demuestre tu amor, desnudar tu alma y dedicarle una canción, de tu alma y dedicarle una canción, desnudar 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 tu alma y dedicarle una canción, desnud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Gracias por ver el video